El que fuera político de Ciudadanos, y recientemente vinculado al PP de Díaz Ayuso en Madrid, ha decidido dejar su cargo público y lanzarse a nuevos retos profesionales. Tony Cantó, después de muchos cargos y aventuras en la política nacional, ha anunciado su dimisión como director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. El motivo, muy escueto y concreto, en Rere iniciaré un nuevo proyecto profesional, ha apuntado en su cuenta oficial de Twitter. Cantó ha agradecido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y a su equipo haberle permitido formar parte de su gobierno y ha calificado su experiencia como inolvidable. Tony Cantó llegó al PP de Madrid procedente de Ciudadanos de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2021. Su inclusión en la lista electoral fue motivo de tensión entre la antigua dirección nacional del expresidente popular Pablo Casado y el equipo de la presidenta. La dirigente regional había anunciado que los primeros puestos de la lista electoral los ocuparían los consejeros del gobierno regional pero desde Génova situaron a Cantó en el puesto número 5 e hicieron pública la decisión mientras se estaba negociando. Así, a finales de junio le nombraba a director de la Oficina del Español, un organismo de nueva creación que tenía como fin es la promoción de la Comunidad de Madrid como capital europea del español. Interlocución con instituciones para impulsar las oportunidades económicas del español, y la colaboración activa con entidades dentro del ámbito regional que trabajan por el impulso del español. Uno de los proyectos que abanderó Cantó al frente de la Oficina fue el Festival Hispanidad, que coincide con la festividad del 12 de octubre, con el objetivo de dar a conocer la cultura hispana a través de cerca de 80 actividades, con 17 conciertos, conferencias, exposiciones y la participación de más de 250 artistas. Se celebró por primera vez el año pasado, y el gobierno regional se encuentra preparando la próxima edición. También ha trabajado en diferentes convenios, uno de ellos con la Real Academia Española para seguir difundiendo el español, y mejorar la formación tanto de los alumnos que llegan a la comunidad para aprender el idioma, como de los profesores de español. ¡Gracias!